Amigo, gran partida va a ser esta, es guapo, que viene por la revancha, no aguanto más, ahora largó la torta frita, el mate, tiró topa afuera, vamos Facundo acá, con Rosa Domenech. Bueno, vamos, se va a jugar. Están los asesores afuera, hay que dejar constancia. Porla, que no ha parado de comentar, eh. Si ves alguna, Porla... Si veo, lo digo. Si, si, vos si ves... ¿Sabés que yo me complico acá? Yo porque no veo nada. ¿Vos si ves algo? Eso se va también, nada de andar especulando. Ah. Las cosas son como son. ¿Y lo que dices? Grandes dichos del ARRI, un filósofo contemporáneo, que no está con nosotros, le mandamos saludos. Va para los barrios bajos de París también. ¿Tienes que cuenta que el rey está todo defendido, no? Sí. Porque se come el rey, y se come el rey. El rey es el guapo. Pero, eh, para los barrios tiene que hacer el hacke mate. No, no, no. Sacar el tiempo. No, no, guapo. No será mucho eso. Y para comer al rey, tienes que hacer el hacke mate. No será mucho eso. No, el tipo de comer al rey, tienes que hacer el hacke mate. Ah, ¿querés cambiar? Sí, pero si viene uno. ¿Cambiar y le gole un feo? El guapo no quiere cambiar nada. No quiere cambiar nada. Eso se va. Que esté escucha al lado y que sea el rey. Yo antes cuando iba el tibú, ahora te voy a ir. Este final va a ser... Yo jugo a Javier. Le da el chaitizer. Rey contra Rey. Yo pienso que va a sacar el pincho ahí. Está bien. Está bien. Está bien. Cuidado. O si las moscas. No pasa nada. Mirá, mirá. Mirá esas voces. ¿Oíste esas voces, Pola? Voces del más allá. Me mandamos a la Pipi, a la Totti. Todas muertas, pan de griego. Tenía golpe, dijo. Contra el suelo. Bueno, muy bien, muy bien. Eso se va inmediatamente. Bueno, guapo, ahora sí que está complicado. Por no decir que está en la hornalla. No, no está en la hornalla, pero... Eso era mucho. Entregó, entregó. ¿No aguantó? No aguantó eso. No, tiene un minuto. No, no puedo terminar. Lo vas a ver. Ya sé. No aguantó, no aguantó. Pensé que era este. ¿Qué vio ahí? Yo no sé. Era este, este. Vio algo que... ¿Vio algo que...? Pensó que estaba en el aire la Pipi. Ah, entonces... Se que metió un doblete. ¿No se te va a hacer? ¿No se te va a hacer? Sí, después, no vemos. ¿No se te va a hacer? Comete el pincho. Ya solo hice así. A ver, los pequeños también saben jugar a la jera. Sí. Dame la piña, le di un tomate. ¿Qué es el chocacato? Tengo plata. Bueno. ¿En serio? Eso se va. Con todo resistivo va para acá. Y comete, ese peón doblado. Acá resistís, ¿eh? ¿Tienes menos? No importa. No te das nada. Pablo. Bueno. Pero esperá con el reyles y vamos. ¿Eh? A luchar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé que podías tomar el reyles y no. Voy a luchar por la tabla. ¿Por la pirateada? Luchá por la tabla. Luchá por la tabla. ¿Por la pirateada? ¿Por la pirateada? Luchá por la tabla. Y dale. ¡Cosa! ¡Claro! ¡Claro! Eso no gustar nada. ¿Terminó todo el reyles o terminó por tiempo? Eso no gustar absolutamente nada. Bien jugado. Bien jugado. Eso igual también hay que jugarlo. Por lo menos comes... Comece unos cuantos cascarriajes. Me desfieto, me desfieto. Para poder. ¡Pah! ¡Pome! Esto está feo. ¡Poder! Sí, sí. Amurallate ahí. Amurallate ahí. ¡Pare un atolio! ¡Pare un atolio! Con más resistido el guapo. Con más resistido. Con más resistido. Con más resistido. La gran pirateada, amigos. Con más resistido. se los va, se los va lamentablemente una gran partida que hizo el guapo ganó Facundo de vuelta acá